Dale, 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 dale. Dale, Dania, dale. Los manos de mañana no se puede levantar. ¿Qué cosa? La gasolina. ¿La qué? La gasolina. ¡Ah! Eso no es una estupidez. Yo nací en esa. Es una canción, es una canción. Es una gasolina. Oye, muñeco de Carnaval de Palma. Mari, vengan a bailar para acá. Mari, Mari, echen para acá. Mari, Mari. Mari, vengan para acá. De aquí hay luz. ¡Sigue, sigue! ¡No, pero para allá no, sigue para acá! ¡No tienes carajo, eh! ¡Ven, ven! ¡No me echamos! ¡Sí, está muy bien! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!